En declaraciones a los periodistas el viernes 11 de noviembre, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que la región de Kherson sigue siendo parte de la Federación Rusa y este estado está legalmente fijado y definido y no puede haber cambios. Peskov insistió en que la retirada de las fuerzas rusas de Kherson no tiene ningún efecto sobre el estatus legal de la región, ya que se incorporó oficialmente a Rusia el mes pasado tras un referéndum público. Sus comentarios se producen después de que el Ministerio de Defensa anunciara que las fuerzas rusas habían completado su redespliegue a la margen izquierda del río de Dnieper sin sufrir ninguna pérdida de personal, armas o vehículos. El ministerio también señaló que todos los residentes que deseaban irse también recibieron asistencia y cruzaron el río de manera segura a pesar de los intentos de las fuerzas de Kiev de interrumpir el movimiento de civiles con fuego de artillería. A principios de esta semana, el ministro de Defensa, Sergei Soigu, ordenó a las fuerzas rusas que se retiraran de la capital provincial de Kherson para evitar muertes innecesarias y tomar una posición defensiva más fuerte. La decisión, que fue descrita como difícil por los oficiales militares, ha dejado a la ciudad expuesta a la captura por parte de las tropas de Kiev. Después de un referéndum, la región de Kherson se convirtió oficialmente en parte de Rusia el mes pasado, junto con las repúblicas populares de Danes y Lugansk, así como la región de Zaporozhye. Kiev calificó la votación como una farsa y se comprometió a seguir luchando hasta que se tome toda la tierra que considera legítimamente ucraniana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!